Desde su gestión como jefa de gobierno en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ha cultivado una relación cercana con el boxeador Saúl Canelo Álvarez. Este vínculo ha perdurado hasta su reciente toma de posesión como presidenta. Durante este evento, Canelo hizo acto de presencia en la Cámara de Diputados expresando su apoyo y asegurando que se vivirá un hecho histórico en el contexto político del país. La amistad entre ambos comenzó en 2022 cuando el Instituto del Deporte de la Ciudad de México organizó una clase masiva de boxeo en el Zócalo. Canelo fue el encargado de promocionar el evento a través de un video en redes sociales destacando la importancia del deporte en la superación personal. A pesar de no asistir a la clase, se estableció un récord Guinness con 14.299 participantes. En febrero de 2024, antes de su candidatura presidencial, Sheinbaum se reunió con Canelo, quien reiteró su apoyo al aspirante. En esta ocasión, el boxeador compartió consejos valiosos para la campaña electoral. Canelo expresó optimismo sobre el futuro de Sheinbaum en la política, subrayando su potencial éxito. Finalmente, en su toma de protesta en San Lázaro, Canelo fue invitado especial reafirmando su confianza en las capacidades de la presidenta. Esta relación simboliza la intersección entre el deporte y la política, destacando el apoyo mutuo entre figuras influyentes en la sociedad mexicana. Para el salmantino en la neta del Bajío, Humberto León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!